Bienvenidos a Biblioteca Holística. Este es un espacio que hemos creado para ti, donde encontrarás información relevante, que te impulsará a seguir buscándote para encontrar tu verdad. Deja expandir esa magia que se encuentra en ti. Gratiluz para todos ustedes. Gracias por ver el video. Hola, hola, familia. Bienvenidos a su espacio, su casa, Biblioteca Holística. Gracias a todos y a cada uno de ustedes, de los que se van uniendo, los que nos van a estar viendo en diferido. Muchísimas gracias por sostener esta bella energía. Gracias. Y bueno, el día de hoy traemos un tema súper interesante. Nos viene a acompañar Carolina y Rachel con este tema sobre lo que es el agua solarizada, ¿no? Su uso, beneficios, incluso las botellas tan hermosas, ¿no? Que ellas, miren, que ellas venden, ¿no? Con aquí el cuarzo, la verdad que son divinas. Por eso me animé a invitarlas aquí, que nos compartan desde su experiencia, cómo ha sido para ellas. Entonces, encantada de tenerlas aquí, estas dos bellas almas. A ver, vamos a darles inicio. Abrimos este espacio sagrado donde decidimos compartir con amor y desde el corazón. A ver, déjenme ver si aquí ya las veo. Bueno, aquí ya veo a Carolina. Hola. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Ay, mi amor, gracias. ¡Qué emoción! Gracias. Así es. Gracias por esta invitación, por todo lo que haces. Dios mío, sos una genia. Gracias. No sé si estás... Completamente una genia. No sé, mi hermana, si está por ahí. Te mando el recuerdo. Ajá, pero déjame mandarle, porque vi que se unió, pero... Adiós. A ver, de aquí, de ahí aquí. Ahí está. Ya la invité. A ver. Hola, aquí. Hola, Fabián. Ahí está. Hola, hermosas. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Fesme, por este momento. Gracias a ustedes por estar aquí presentes. Nosotras las agradecíamos. Un honor estar acá. Gracias. Y bueno, les platicaba que el día de hoy nos vienen a hablar de esta parte del agua solarizada, su uso, beneficios y bueno, ustedes que han emprendido esta parte de hacer sus botellas, ¿no? Más bien. Estas son de Carolina, pero también está la parte de Rachel allá en Argentina, que es donde ella se encuentra. Rachel en Miami, así es, ahí están. Ahí las pueden ver. De verdad que son... Pronto tengas la tuya. Exactamente, de acá. Entonces, bueno, empecemos por el inicio, ¿les parece? Me gustaría que nos platiquen quién es Rachel, quién es Carolina, ahora sí, qué les ha dado por estar en este... En este movimiento. Pues ahora sí que nos de caminar en este momento y más que nada también pues que nos platiquen de cómo es que les dio por hacer esto de las botellas, ¿no? ¿Quién gusta empezar? Dale. Empezamos. Le doy la palabra a mi hermana. A mi hermana pequeña. Mira, yo desde que era chica, la verdad que siempre me tomó la atención el agua, porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué cambia? ¿Por qué? O sea, a nadie le importaba y a mí sinceramente me intrigaba que cambiaba en los tres estados, que nadie tenía una sola respuesta, va. Y bueno, siempre tuve esa inquietud. Y después, nada, desde grande ahora cuando empecé a... en este camino, este nuevo camino hermoso, empecé a investigar y bueno, primero empecé a estudiar geometría sagrada, que me pareció algo impresionante que me voló la cabeza. Y después conocí, claro, a través de la geometría terminé en Masaru Emoto, cuando vi lo de Masaru Emoto y dije, por favor, y después me enteré lo del vidrio azul. Entonces, yo dije, o sea, Dios mío, es el... Combo perfecto. Combo perfecto, tal cual. Lo que estábamos necesitando. Sí, entre la geometría, la palabra, y bueno, ahora le sumé el cuarzo. Dije, bueno, esto es una locura. Bueno, ahí fue donde empecé a estudiarlo más, entre otras cosas, ¿no? Hasta que, bueno, se cruzó en mi vida por YouTube, Matías Di Stéfano, y bueno, eso fue también un despertador, así como lo es Andrea, Rodrigo Romo, y gracias por todos los invitados que traes. Y bueno, así que poco a poco las empecé a hacer para mí, y yo les contaba, y un día me dicen, tenés que contarlo. Dije, pero, esto es algo lógico, o sea que todo el mundo, dice, no, no todo el mundo lo sabe y tenés que contarlo. Entonces, bueno, me invitaron a un evento, y bueno, y ahí la gente me la empezó a pedir, y yo ni tenía, porque yo las hacía para mí, nada más. Entonces, bueno, empecé a hacerlas, pero como que fue parte también de todo este camino, de bueno, hacer Reiki, también hago, qué sé yo, suyok, que es una terapia que es como reflexología, que es de las manos, los pies, y bueno, siempre estudiando y tratando de sumar para estar mejor, para ver si enganchamos a la quinta, Esme. Exacto. Tratando de hacer como ahí, pinitos por aquí y por allá, a ver cuál de todas, ¿no? pero es maravilloso. Y los registros con Esme, por Dios, si alguien todavía no se lo hizo, por favor, que acá las dos nos hicimos, así que nos conoces, Esme, en buen forma y espíritu. De hecho, por ese modo, yo las conocí, ¿no? Primero a Carolina, y ahí fue donde empecé a indagar un poco y dije, ay, qué maravilla, porque tenías tu botella ahí y fue cuando dije, están hermosas y fue cuando me empezaste a contar y guau, ahora sí que no hay coincidencias, ¿no? O sea, nos teníamos que encontrar por esa razón, entonces, muchísimas gracias. Voy a desconectar aquí los comentarios, si tienen alguna pregunta, no las pueden dejar ahí para poderlas ver, porque de tantas letras como que no las veo. Me quedo, me quedo papada. Muchísimas gracias, Carol, y bueno, ahora va Rachel, a ver, ahora dinos tú. Bueno, la verdad es que fue, claramente, mi inspiración vino también, por supuesto, por el lado de Caro. Siempre me llamó mucho la atención lo que ella hacía y yo decía, o sea, la veía ya tan plena disfrutándolo, de ir a visitarla a Miami y ver que ella andaba con sus botellas y bueno, como que cada cosa le llega a cada uno en su momento. Y a mí, evidentemente, me hacía ruido de ver esta belleza y ver cómo ella trataba con tanto amor estas aguas y empezar a hablar de la geometría y poquito a poquito me fue cayendo la información y fue en el 2020 justamente que a Caro la invitaron a hablar con otras mujeres maravillosas que hablaban de distintas terapias y todo eso y ahí me senté a escucharla a Caro y es como que me cayó todo y dije, es por acá, pero si es una terapia maravillosa que la tenemos al alcance de nuestra mano y por qué esto no es más conocido. Entonces me pasó también así de decir, bueno, tengo que empezar a armarlas para mí como sea, a ver, cómo consigo una geometría, una botella azul y bueno, y fue así empezar a armarlas y empezar a sentirlo y decir, esto lo tiene que saber más gente y vi que en Argentina es como que no había nada ni parecido armado ya de esta manera entonces bueno, empecé a armar un Instagram como para concientizar y ahí fue que de la nada misma una chica la biohacker que siempre la nombro porque la verdad que fue como mi disparador ella de la nada me pregunta ¿estás haciendo botellas? yo todavía no las tenía listas o sea, las estaba haciendo para mí pero todavía no estaban como finalmente las quería y empezando bueno, yo a notar esta realmente se nota el cambio se nota la diferencia no solo en el agua es que internamente uno lo termina sintiendo es así me pide botellas y le digo todavía no las tengo listas te pido por favor y nada la primer foto que tuve ella la sube a sus historias y como que la magia surgió y de golpe mucha gente me empezó a pedir y dije claramente había un grupo de gente que las estaba esperando y deseando entonces bueno desde a partir de ahí sentir que estoy poniendo como mi granito de arena vamos juntitas de la mano con mi hermanita como íbamos cuando éramos chiquitas a la plaza y bueno seguimos ahora transitando este camino muy muy original que ni lo soñamos en ningún momento pero evidentemente tenía que pasar y bueno sentir ese feedback esta vuelta que hay de la gente de decir gracias por hacer esto y yo al contrario agradecida de de este ida y vuelta de sentir que realmente estás en un lugar donde se puede hacer el bien y y bueno disfrutándolo este fue como un inicio así y bueno a partir de ahí cada vez interiorizándonos más y y probando y estudiando cada vez más y convencer realmente es por acá es una una terapia más que tenemos tan al alcance de la mano que es una picardía que no se sepa más así que ahí vamos y gracias por hacer que esto se expanda y fíjate que curiosamente yo a ti Rachel te seguía te empecé a seguir por las gemelas las que compartes por ellas empecé ajá me llegué me te vi las botellas porque ya las publicaron ya te empecé a seguir y te escribí pero quedó así como que veremos entonces después conocía a Karolina en los registros y cuando me dijo ah mi hermana tiene y yo pásame el instagram de tu hermana para ver y vi que eras tú dije la que ya seguía pero no se había concluido nada así es claro nos habíamos unido exacto sí porque ya nada como estoy en Argentina para que lleguen allá y todo bueno y nada ahí volvió Karo a hacerlas y dije Karo está ahí más cerca entonces bueno exacto estuve estuve un año fuera entonces bueno ahora volví y ahora sí retomé nuevamente con esto y bueno teníamos que volver a reencontrarnos las tres ¿no? exactamente qué lindo fíjate antes de bueno de adentrarnos un poquito más me gustaría que nos dijeran sabemos que hay mucha información de lo que es el agua solarizada cómo hacerla me gustaría que nos hablen un poquito de esto del agua solarizada que para la gente nueva porque sabemos que hay gente nueva aquí en el espacio en Biblioteca Holística que vaya sabiendo de qué es el agua solarizada cómo es que se implementa desde cero desde cero exacto arrancar diciendo que bueno el agua es algo completamente vital para nosotros está en absolutamente se muestra en toda la vida tenemos que tener agua y el agua que está en nuestro planeta es la misma que hemos tenido desde que se originó el planeta o sea no es que entra y sale agua sino que se va reciclando sólido y líquido gaseoso pero siempre es la misma cantidad de agua entonces una vez que bueno se descubre que tiene memoria y demás hay que tener eso eso en cuenta después por ejemplo si se llega si se reduce la cantidad de agua del planeta queda sin vida y lo mismo nos pasa a nuestro cuerpo en cuanto a nosotros se nos se nos llega a bajar el nivel de agua quedamos también sin vida no hay otra en nuestra tierra lo importante es saber que somos la famosa frase somos todos uno o sea nosotros estamos realmente vinculados a la tierra al agua somos toda la misma la misma esencia eso es lo lo importante que tenemos que entender la tierra es un ser vivo dinámico y tiene arterias tiene venas igual que nosotros donde por esas arterias y por esas venas corre el agua fluye y va a su gran corazón que ese gran corazón en el caso de la tierra es el mar en nosotros es el corazón pero tenemos el mismo fluido digamos nosotros en chiquitos como cuerpo y esta circulación constante es lo que bueno mantiene realmente vivo al planeta y el universo sabemos que es perfecto que es único y todas las partes de este gran universo estamos conectados tanto la tierra como nosotros que formamos parte estamos todos conectados con un gran con un flujo de información muy muy fuerte y justamente en la tierra el el factor principal de lo que es la comunicación es es el agua que es la transmisora de de información y que guarda toda esa esa memoria ¿no? y la la tierra es un como un recipiente gigante de agua y todos los seres que habitamos la tierra a menor escala también somos recipientes de agua en la época atlante no sé si se acuerdan en la época atlante se les decía se les decía el peor insulto que se le podía decir a alguien era vasija vacía o sea te decían vasija vacía y eras lo peor o sea que ahora se dice otra cosa y en aquella época se decía eso era como que imagínate o sea no tenés agua es como que no sos nada yo cuando lo escuché tiene toda la lógica y bueno la ciencia bueno todavía no ha podido descubrir o dar una una respuesta lógica a por qué el agua es la única solución que puede pasar por sus tres estados sólido, líquido y gaseoso es realmente algo que tenemos para estudiar pero para para rato y bueno el agua como es un ser vivo tiene un sistema nervioso ese sistema reacciona ante cualquier estímulo que reciba del que sea va a reaccionar igual que reaccionamos nosotros y la molécula es importante saber que la molécula del agua es un dipolo o sea tiene dos polos uno positivo y otro negativo el positivo va a traer a otros polos negativos y el negativo va a traer a otros positivos y así sucesivamente se va a ir formando toda una estructura donde cada estructura va a a contener una información determinada de acuerdo a lo que ha experimentado eso es un poquito de de lo que es el agua para tener realmente noción del poder que realmente tiene que por ahí no somos conscientes ¿no? y cualquier sustancia que esté en contacto con el agua lo que sea le va a dejar un rastro al agua siempre bueno nuestros antepasados sabemos que utilizaban el agua la colocaban en vasijas de metal y la transformaban en sanación siempre el agua ha estado presente en toda religión en todas o sea que es algo que se sabe la importancia que tiene por ejemplo hubo en un laboratorio alemán sin querer se les quedó en una una ampolla de venenos sedada adentro de una de las vasijas de agua y que estaban haciendo los experimentos bueno los tres días recién la descubrieron a esta ampolla pero como estaba súper sedada dijeron bueno el veneno no filtró está todo bien ese agua se utilizó para darle a los ratoncitos que estaban en el laboratorio todos murieron entonces bueno se analizó el agua el agua estaba perfecta era H-O-Z pero definitivamente el agua leyó la información de ese veneno que tenía cerca y se transformó en eso y envenenó a los ratones lo mismo pasó bueno también otro caso más que se está en la película de los misterios del agua donde también en la época de la guerra se estaban haciendo como una bomba súper súper y bueno todos terminaron lo único que había en la sala eran jarras de agua nada más y de repente todos terminaron en el hospital nunca se supo nada 20 años más tarde se vuelven a abrir los libros se vuelve a analizar y se confirma que el agua tiene memoria y que eso había pasado simplemente porque el agua en ese momento dijeron los envenenaron no el agua estaba perfecta y definitivamente el agua había leído toda esa información bueno el agua mantiene la estructura eso por ejemplo los astronautas de la NASA han hecho experimentos de poner un globo de agua un globo lleno de agua después lo rompen y vos ves como el agua mantiene su forma no tiene globo pero el agua sigue manteniendo la forma por lo menos por 45 minutos el agua sigue siendo la forma la forma que se le dio es un amor es una cosa que imagínate que estamos recién aprendiendo y viendo toda la cantidad que se puede que se puede hacer la estructura del agua es la forma en la que se están en la que están organizadas las moléculas entonces estas pequeñas estos grupos que se unen son los que hacen que que estas células registren la historia y que se mantenga en el tiempo y la estructura molecular del agua es como un alfabeto donde están todas las letras sueltas y nosotros tenemos el el poder de poder organizar esa frase y poder pedirle al agua que se transforme en eso nosotros lo ingerimos y nos transformamos en eso o sea es algo mágico bueno de ahí tenemos los medicamentos los homeopáticos de donde salen las flores de vaca y demás porque funciona todo eso definitivamente el agua tiene memoria y lee la belleza que se le está dando o la no belleza claro el agua es justamente la que la que dibuja nuestro nuestro ADN sin agua no hay vida sin agua no hay nada el agua bueno al coquelarse o al caer va cayendo por los ríos montañas y demás y siempre va cae en forma circular eso es esa es la maravilla lo que la oxigena ese movimiento esa vida es lo que es lo que justamente le da la activa digamos digamos que el agua es como un libro en blanco donde nosotros podemos escribir como los niños que son niños son páginas en blanco que lo podemos escribir bueno el agua es eso está en blanco completo y nosotros tenemos esa dicha de poder escribir lo que lo queramos escribir por ejemplo en Japón en una isla que no recuerdo exactamente el nombre si me acuerdo que lo digo aquí aquí en agua creo si más no recuerdo donde la longevidad es tremenda y claro se investigó se hicieron todos los estudios y tienen el agua que consumen tienen corales y esos corales son los más longevos que hay en el planeta entonces definitivamente el coral le imprime al agua esa información y eso es lo que esta población consume y se sabe que bueno somos nosotros mínimo 80% se dice que somos más porque bueno ahora se está descubriendo un cuarto estado del agua pero bueno vamos a lo básico por lo menos somos un 80% que también somos nuestra sangre también es programable justamente nuestra agua interna y si llegamos a perder un 2% de agua nos da sed si llegamos a perder un 10% de agua alucinamos nos desmadamos y si perdemos un 12% nos morimos con solamente un 12% menos después bueno se conoce por supuesto el agua famosa de Venezuela Roraima que en su idioma natal significa madre de todas las aguas que son aguas vírgenes que es muy difícil de llegar ahí tengo una amiga que en breve estará llegando ahí y me traerá agua de Roraima así que ahí está gracias mirá ahí nos están diciendo la genia total y bueno y esta agua de Roraima se investigó y la energía que tiene no es ni una ni dos ni tres veces ni diez es 40.000 veces más activa que cualquier agua normal es realmente es impresionante como en cada lugar del planeta tenemos cada agua es completamente diferente pero sí tenemos agua que o sea es completamente potentísima y bueno en la actualidad justamente o sea está todo fantástico y el agua es divina y mientras esté en su hábitat normal y caiga de la montaña y demás pero sabemos que el agua puede morir muy fácilmente si es maltratada entonces la forma en que se se le puede quitar esa vitalidad es justamente cómo se la utiliza para poder traerla a las ciudades o sea al querer traer el agua a las ciudades se hace como sea sin importar y sin analizar todo esto entonces se trae a través de tubos rectos donde tienen las conexiones los cortes después en 90 grados completamente diferente lo que el agua en realidad es que el agua baja que el agua va en círculo que se dobla que justamente necesita esa armonía se mata completamente al pasarla por esos por esos tubos y el metal le va sacando absolutamente todo y cuando nosotros abrimos el agua del grifo de la canilla o como le quieran llamar recibimos un agua completamente muerta entonces bueno todo eso por suerte tiene solución lo bueno es saberlo y saber que se puede cambiar la estructura molecular bueno nuestro querido y sabio Masaru Emoto que nos dejó su lejante legado justamente él comprobó que tomó 50 muestras de agua de todo el mundo y comprobó y comprobó como el agua viva de manantiales de agua que venía de lugares hermosos formaba realmente cristales hexágonos perfectos divinos y mientras que las aguas que estaban en la ciudad y demás era imposible que pudiera formar esos hexágonos y se sabe también que a mayor cantidad de cloro menos posibilidad que se forme el cristal y justamente nosotros para que el agua no se pudra en semejante viaje necesitamos que se le agregue el cloro para que regue bien bueno entonces está ahí que está muy emocionada mi hermana lindo lo que está diciendo que no me da pena interrumpir yo también yo también la estoy escuchando precisamente y estoy estoy aquí viendo los comentarios que nos dicen que interesa este tema fíjate que esto del agua solarizada nos están preguntando si es necesario lo que es el envase azul claro o puede ser de otro color bueno en realidad para comenzar con perdón Raquel no sé si lo querés decir no no explica lo del color claro lo del color justamente es primero cualquiera que tenga lo que sea un envase en su casa que lo empiece a hacer ya con el envase que tenga lo único que sí es súper importante es que no tenga absolutamente nada ningún etiquete ni nada que esté completamente vacío y entonces poder agregarle una palabra y demás pero no que no esté sedado o poner y siempre vidrio siempre siempre vidrio exacto el tema del azul base de plástico porque no el base de plástico no no el tema del azul por eso que recién les comentaba el tema del agua y la importancia y cómo es la tierra de mar cuando nosotros esta luz artificial digamos recibimos unos 2.800 máximo 3.000 grados kelvin que es con lo que se gradúa el agua cuando el sol pasa a través de la ventana directa llega casi hasta unos 5.000 pero cuando el sol pasa a través de este vidrio azul es cuando llega a tener 7.000 grados kelvin que los 7.000 grados kelvin fue cuando la tierra se creó el agua estuvo ahí el agua tiene memoria entonces es como que tenemos realmente todas las herramientas para poder lograr el agua el agua original con la información que necesitemos porque este agua la tuvo desde los dinosaurios hasta la época de Jesús lo que se te ocurre o sea llega hasta el día de hoy la misma entonces podemos ordenar ese alfabeto justamente colocándole geometría colocándole los cristales la música también utilizo la música de solfegios que son las diferentes frecuencias donde la 528 es para armonizar el ADN que se ha utilizado también en estudios en cirugías que se han hecho la diferencia con y sin esta frecuencia como el paciente se recupera muchísimo más la frecuencia que ahora está vibrando la tierra es la 432 hertz estamos cambiando de la 440 ya está cerró ahora es 432 entonces si queremos ir con el tum tum el tambor de la tierra vamos con las 432 entonces es como que es como mágico y lo que hace el sol al pasar por este vidrio azul se pasan dos fenómenos químicos y uno físico uno es que los rayos infrarrojos son los que activan la molécula de la célula es la que le da vida el infrarrojo estaba tranquila la molécula dormida completamente viene el sol tú despertate y el ultravioleta es lo que hace que la esteriliza la deja libre de bacterias entonces que es justamente el ultravioleta los rayos que se utilizan en la medicina en los hospitales cuando se se esterilizan los los elementos que se usan en las cirugías y demás se utiliza este tipo de rayos y el cloro el famoso cloro que tampoco deja que se formen esos hexágonos maravillosos se evapora entonces lo necesitamos cuando llegó pero ya se evapora y entonces por eso siempre es indispensable dejarla al sol tapada pero tapada con un papel o con una gasa o con algo que sabemos que el agua pueda evaporar precisamente eso estaba leyendo precisamente eso sobre que es importante lo que es la botella de agua dejarla destapada con algo pero no con corcho ni nada sino con algo una telita o algo para que pueda respirar y pueda respirar y evaporarse el cloro definitivamente así le cambia hasta el gusto por supuesto entonces es un agua superior claramente entonces definitivamente con todo este proceso tenemos a nuestro alcance esto de poder transformar el agua en un agua infinitamente superior porque si bien o sea lógicamente en el lugar donde vivimos y todo eso sí o sí el agua tiene que hacer todo ese recorrido las bombas para llegar a los edificios y todo eso tiene que pasar entonces tenemos que adaptarnos a la realidad también donde vivimos entonces esto del agua con el digo la botella azul destapada y todo eso impregnarla de palabras y de geometría sagrada la convierte en un agua superior y o sea está está nuestro alcance poder hacerlo y de esa manera poder incorporar todos esos códigos y toda ese agua y mezclarla con nuestra propia agua porque ahí es donde se hace la alquimia perfecta es definitivamente también Masaru Emoto decía tenemos que lograr que todo el agua que nos rodea vibre bien porque el agua es vibración entonces si el agua vibra alto la que nos rodea esto se entiende por el agua también que tienen las personas que nos rodean entonces ahí elegimos con quién vibramos y con quién no es porque nuestras aguas están en en sintonía o no y lo sentimos cuando cuando no vibramos con determinada persona o con determinada música o noticias o ambientes es porque nuestra agua de alguna manera lo está rechazando entonces poder nutrirla y ser conscientes de que esa agua que tomamos o sea perfecto o sea de cuidarla armonizarla para justamente mezclarla y que así poder sentir esa diferencia es poder llevarla a la realidad incorporarla en nuestro en nuestro cuerpo en nuestra vida incluso Rachel por más que ahorita que estás diciendo esto de nuestras aguas que se sienten rechazadas o algo por cierto no sé contenido que podamos ver escuchar pero a veces la gente aún así no se da cuenta y está como contaminada con ese contenido y no se da cuenta exacto o sea tomáramos conciencia de cuán sensible es el agua o sea al nivel de que cuando uno realmente toma conciencia o sea ojo que el agua no escuche una discusión cállense que está el agua presente porque después me tomo esa agua el agua se impregnó de eso entonces sí o sí si logramos incorporar esto en nuestra familia en nuestros núcleos es como una sucesión de tomas de conciencia que nos ayudan realmente a entender que ojo está a nuestro alcance nosotros decidimos tomar un agua que se impregnó de cosas malas o tomar un agua absolutamente positiva que por supuesto va siendo nuestro trabajo interno nuestra agua se codifica igual que esa agüita que ponemos en la botella azul exacto cuidar la botella y cuidar nuestra agua también cuando vamos manejando qué música escuchamos qué noticias eliminemos noticias y ese tipo de cosas o sea nosotros somos también una vasija que debemos cuidar con tanto amor como cuidamos las botellas que están afuera yo cuando las dejo afuera después directamente las mando a la nevera tú corchito y bueno que se mantengan ahí en silencio y en armonía posible poner para que escuchen agua también que escuchen música música exacto aquí nos dice podemos mezclar un poco del agua solarizada con otra agua de hecho es como lo recomendable como esta botella la llenes la pongas al sol y después cuando la metas la puedes echarle un chorrito a tu garrafón más grande o a la comida ¿no? o sea es como para que te rinda exacto irlo así multiplicando por supuesto que en cuanto se consume hay que tratar de tener la mayor cantidad entonces de poder ir reciclando y utilizando pero esto es para utilizarlo con todo o sea cuando cocinas cuando te haces el té absolutamente todo siempre y hasta las plantas o sea te lo agradecen enormemente vos ves la diferencia en una semana cuando le pones agua solarizada a cuando le estabas poniendo el agua regular es genial recién preguntaban algo de los metales pesados no sé si lo vi pasar el agua el agua que tenemos que solarizar es el agua que nosotros tomamos o sea el agua utilicemos un filtro que justamente le saque la mayor cantidad de esos metales pesados busquemos algo que lo que sea más cercano a tener un pH 9 sería lo más alcalino posible y ese es el agua que vamos a solarizar tratemos sobre todo si vivimos en ciudad justamente de no sacarla directamente del grifo si vivimos en otro lado que bueno más o menos que se toma el agua de ahí igualmente si solarizarla porque ya cuando viene el grifo de la canilla ya está muerta ya no tiene nada así que se nota la diferencia fíjate ahora que yo no tenía porque cabe mencionar también que las botellas para conseguir las azules no es tan fácil yo conseguí verdes conseguí de otros colores que aquí hay pero no es vidrio verde fíjate es como blanca y trae como una telita así que no es vidrio entonces si me ha costado conseguirla pero al momento de que yo la empecé a poner en la botella y la ponía al sol ahí si veía se ve la gran diferencia del sabor porque aquí en Canadá aquí en Canadá se toma el agua directo del grifo o sea aquí es de ahí se toma entonces a mí no me sabe la verdad desde que llegué no puedo tomar de ahí pero bueno tienes que adaptarte entonces ahora que me llegó esto de las botellas digo ay que maravilla porque así obviamente yo siempre la tengo mis jarras para exacto una vez que se solarizó se puede pasar a otro envase y volver a ponerla mientras haya sol hay que aprovechar exacto ese es el punto aquí venía la otra pregunta que les iba a hacer sobre esto del sol que yo estoy de este lado acá en el norte que casi ya llega el momento del poco sol que se hace bueno que Andrea Bernabé nos ha dicho que aunque no haya sol sacarlas porque los rayos del sol llegan de alguna manera exacto eso y también si queremos se le puede poner hasta la frecuencia del sol que está grabada o sea si ponemos frecuencia y está el sonido entonces está la vibración por lo menos del sol e igualmente sí o sí el agua acordémonos que se codifica va a leer la geometría que le estemos poniendo va a leer la palabra que le estemos dando entonces por más que no le dé el rayo directo sí se puede sacar de más pero sí va primero se va a calmar porque viene loca cuando la sacamos directamente del grifo viene completamente loca haciendo todo el viaje para regar desesperado a salir exacto por lo menos que sea agua reposada exacto lo vemos en la India que dejan en esas vasijas divinas de pobre y que le ponen flores fruta ¿por qué? justamente para que repose y recién ese agua se toma al día siguiente nunca del grifo directo así que si no tenemos agua sol ahora también que también estoy entrando en invierno y el sol está medio medio tímido que está hablando ahora le estoy recibiendo entero bueno pero siempre hay una solución también nosotros salir al sol por favor eso que no dijeron que no que el sol no salir al sol yo no me pongo cero bloqueador y no me pasa absolutamente nada también al mediodía trato de no pero hay que tomar sol hay que recibir esa información todos esos radios solares que están bajando por favor exacto esos fotones los incorporamos estas bajadas están viviendo las tomamos en el agua solarizada y además las recibimos porque nuestra agua como decíamos también se tiene que solarizar por supuesto no en el momento en que el sol duele porque hay momentos en que está fuerte pero pero sí 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 que lo necesitamos y sin esos bloqueadores que nos contaron tal cual y Rachel y esta parte que ahorita nos preguntan aquí cuántas horas del sol necesitan como lo ideal y como ideal dos por lo menos sería fantástico ya si está nublado y todo eso como decías que el sol no está tan fuerte entonces sí si la podemos dejar más tiempo perfecto y si no como decíamos siempre está la solución de poner la frecuencia la frecuencia del sol dejarla en un lugar tranquilo ya Caro explicaba lo que pasó en los laboratorios que habiendo un frasquito de veneno y agua cerca el agua leyó entonces si la botella aunque esté dentro de un ambiente pero tiene una palabra hermosa pegada que queremos incorporar entonces claramente la lee lo que hacemos con el sol es esto de subirle la graduación y convertir en un agua superior también pero como sea la botella azul viene a traernos hermosísima para recuperarla y dotarla de esa magia que trae a mí me pasó personalmente como dice Rach por lo menos de dos a tres horas como para que realmente esté pero a mí me pasó que la dejé afuera y no me di cuenta y había una construcción y cuando las vi había empezado la construcción y dije ¡ay pobrecita! entonces las fui a buscar y estaban llenas de burbujas dije ¡ay Angelito! las dejé afuera perdón entonces las puse adentro les puse música y en una hora yo lo comprobé que todas esas burbujitas habían desaparecido puse música cuatro, tres, dos de Guille Capeluti que besó divino ok bueno y también esta parte de sus botellas ¿no? preguntan ¿dónde las distribuyen? bueno Rachel está en Argentina que ella puede como hacer no sé si puede hacer ese en esos envíos cerca de donde está Rachel que nos plantea sí, sí, sí ya estoy haciendo buena España por ejemplo ya estamos mandando ya vamos por el cuarto o quinto envío así que en España ya hay una distribuidora y bueno estamos mandando a Chile están pidiendo de todas de Colombia de México en México vamos a mandar prontito pero bueno vamos creciendo la verdad que a veces la demanda nos supera me supera y bueno vamos tratando de manejarlo porque la verdad vemos que es algo algo que realmente era algo que se estaba buscando y pidiendo y bueno y Caro que está en Miami Canadá todo el arte ¿cuánto tardó Caro en llegar de Miami aquí una semana como una semana y ahora que mandé a México debe estar ya por llegar ya ves que mandas también en México también está por llegar y bueno pues de todas maneras quien resuene con lo que nos está compartiendo Carolina Rachel aquí arriba le dan ahí clic y los da sus perfiles de cada una que es Carolina Borbore y Sunwater ¿verdad? Sunwater sí Sunwater ok Sunwater ayer no te encontraba dije ¿cómo está ahí buscándote como Rachel? está ahí así como Sunwater sí entonces ahí pueden encontrar de verdad una belleza sus botellas enseñen sus botellas cada una cómo lo hacen porque Carolina están un poquito más grandes que las de en Argentina conseguimos estas que bueno vienen con flor de la vida o metatron y bueno y con varias palabras y susanando y vienen por supuesto también con un instructivo exacto para que sepan cómo hacerlo si se les olvida algún detalle y bueno y su bolsita y mucho amor y las bolsitas ay yo de aquí la tenía se movió la bolsita la bolsita la bolsita aquí es aquí es cómo vienen y bueno también me gustaría que nos platiquen cómo bueno cada bolsita aquí trae bueno con las de caro que son las que yo recibí ¿no? trae este ajá el cristalito este que vienen en las botellas ahí le puse y el perfumito el perfume mi hija le encantó dice mami esta es una cosa hermosa que huele ve bien rico ¿no? el sobrecito y en cuanto abre en cuanto abre la caja que rico huele que huele sí sí que vas a todo que vas a todo en armonía te juro que cuando las mando es como que bueno les hago toda la despedida digamos antes de meterla en la caja porque pobrecita entonces bueno yo les hago así mis mis mi calibre con mis antes de dejar ahí está toda la explicación la explicación para que entiendan aquí viene como lo que es la palabra que bueno a mí me llegó doble coherencia algo me estaban diciendo entonces yo me moría de risa aunque sea no invento yo pedí otra y me llegó otra pero bueno tenía que ser lo que el universo que era ese estuvo estuvo muy gracioso ahora sí que cuando llegó ya ves que una no no llega y dije bueno me aligeré dije bueno tengo una coherencia menos claro no necesitabas tanto no necesitabas tanta coherencia no no era para tanto no era para tanto pero bueno aquí está mira este se llama yo soy abundancia ahí está con la casi me olvido pero bueno el tema ponerle yo soy adelante como que reafirma y da muchísima fuerza a la palabra que sigue así como nos dice Mati siempre yo soy adelante full y yo empecé con Metatron empecé a alargar palabras en un momento de la vida y de repente que es eso acá por ejemplo mamá ballena ay qué hermoso pero eso es lo que les iba a decir también es importante con las palabras que resuenen no es necesario como ay tiene que ser esto no sino con las palabras que ustedes sientan y incluso a estas se puede ponerle más más palabras no así con un papelito pegarle podemos hacerlo se le puede siempre que esté como que en armonía con la palabra original sí porque ya bueno tiene la geometría del cristal y ya es una palabra pero pero sí se le puede poner algo más siempre siempre en armónico no tantas yo tengo una amiga que le puso todo le puso código y andaba con diarrea antes o sea de verdad que hay que sí tomar el conciencia de eso que es un ser vivo y que lo lee y lo capta nosotros igual captamos toda esa información así que así que bueno fíjate que preguntaban ahorita sobre esto del agua solarizada con el agua azul que le llaman también o del hoponopono que también tengo entendido que el hoponopono también hace como eso pero bueno a lo que yo entiendo de esto de las botellas el color se maneja más que nada también como lo que es la cromoterapia la terapia con colores el por qué bueno el color azul pues te da lo que es la calma la tranquilidad toda esa parte de de la serenidad curación de la memoria y de las toxinas todo eso es recomendable tomarla de todas maneras Caro Rachel cuando se está como con una depresión cuando se está muy triste aún así es recomendable tomar es justamente súper recomendable y ahí es donde le podemos poner endorfina dopamina no sé activémonos con algo que de hecho tengo endorfina activa porque justamente esa en vez de ir a tomar un algo un calmante para la cabeza o cualquier otra cosa se lo pedimos al agua el medicamento al agua claro lo que necesitemos se lo pedimos al agua y justamente es es increíble el cambio lo bueno es tomarlo la misma palabra y demás durante una semana para realmente ver la diferencia de lo que le estamos pidiendo y lo vemos el resultado en una semana sí yo eso lo he comprobado de hecho yo puse una vez digo que hacer un invento y puse sistema ¿cómo se llama? el que quemas calorías rápido sistema de cosas bueno este el sistema acelerado y yo lo tenía para mí mi hija más chica lo empezó a tomar y empezó con diarrea el otro día y digo ¿qué te pasa? Tomé tu agujita con mi herena y yo Andrea ¡Andrea! ¡Genia! ¡Ay! ¡Te amo! ¡Con toda mi alma! Es autoprogramable claro que es autoprogramable Sí Gracias Andrea Gracias por estar aquí presente Gracias ¡Ay André! ¡Dios mío! ¡Qué manera de qué manera de regalarnos información de despertar de con sobredosis mira te escucho las escucho Son unas genias increíbles ¡Qué lindo! Gracias André Bueno miren aquí vean en esta parte de como les decía con Rachel Rachel levanta la mano Rachel Rachel para que vean ella puede en Argentina por esos lugares y a Caro en Miami a ella pueden pedirle por estos lados porque me están preguntando aquí cómo se pide bueno ahí vayan a lo que es su Instagram de cada una ahí las van a estar atendiendo al igual esta charla se va a estar transmitiendo por YouTube y por Spotify de todas maneras aquí la voy a estar dejando si están viéndolo a través de YouTube lo que son también las redes ya saben abajo en la descripción para que ahí vayan y la sigan para que quien resuene pueda pedir estas bellezas de botellas que no son tan fáciles de encontrar están al alcance están súper bonitas con mucho amor ¿no? les ponen porque también eso cada vez que se van y les ponen su vibración ¿no? ahí su una de las cosas que me llenó mucho el alma una de las chicas que me compra que me compró muchas veces me dijo que les veía el aura a las botellas y que tienen un aura muy bonito o sea todo el tiempo recibir esos comentarios esa vuelta que es tan tan hermoso realmente vibrar en ese sentido está está genial y poder colaborar desde acá es muy linda exactamente bueno creo que a ver hay aquí algunas preguntas déjenme ver bueno de los metales pesados ya hablamos aquí nos dice soy Francis el agua si el agua tiene burbujas cuando se solariza quiere decir que no está bien no a mí me pasó a mí me pasó que fue por el ruido de afuera y vi que tenía unas burbujas extremas yo siempre las dejo al sol y no no pasaba no pasaba nada por lo general en mi caso cuando las dejo al sol no tienen burbujas no sé a mí tampoco me pasó entonces yo ahí corrí a entrarlas les puse su música y bueno entonces tú sentiste tú sentiste caro que el agua estaba yo lo bueno ahorita me está llegando como esa información como que estaba estresada ¿no? de ese ruido la sentí así yo la sentí así por eso corrige a hija mía perdón por dejarte ahí con esta obra que te van haciendo al lado y se calmó en una hora se dejó de llorar dejó de llorar porque bueno y la fui a apapachar un rato ok muy bien bueno aquí dice hago cubitos con el agua nos dice hago cubitos con el agua solarizada y queda geometría bella y armónica ¡ay qué genial! genial es una manera pero maravillosa de multiplicarla hay que multiplicar bueno yo también me encanta el tema de la multiplicación y bueno el agua por ejemplo ahora del Nilo la traje ahora el Yao Yao y con las mesizas ahí repartí también repartimos en el Río de la Plata es una forma de siento que es como que conectar y ahora traer Egipto también a a Sudamérica bueno a Argentina en ese caso puntual es mágico el agua es mágica como podemos este traer agua de lugares así fantásticos y colocar en como bien Kai Ornai nos explica bueno Andrea también lógicamente pero en un litro de agua podemos ponerle esas 12 gotas y esa información se recibe o sea el agua está o sea hay tanto tanto por todavía seguir investigando bueno hay chips de agua computadoras que se están haciendo con memorias de agua así y aquí nos hacen una pregunta Bárbara sobre con tapa ¿no? no hacerlo con tapa como nos mencionó ahorita no ellas nos mandan esta partecita bueno así como un pedacito de papel ¿no? este ya está recortado pero cualquiera claro para saber como es simplemente una servilleta un papel pero que tenga o una gasa que tenga que pueda respirar el agua para que no se vuele y claro y por eso el anillito para que no se vuele si le llegamos a poner una tapa y de plástico imagínate o de lata el agua respira no se va y el peor se queda les cuento lo que me pasó a mí yo la vi así súper redondita bonita dije ay para qué es esto ¿no? yo dije bueno ha de ser ha de ser para poner aquí así ¿no? yo dije es para esto dije ay se va a ver mona pero ya después cuando vi las indicaciones y eso dije ay no era para eso ya para qué era pero yo así con mis botellas bien bonitas bueno también entonces hay que leer las instrucciones después de la botella te quedo divina bueno digo lo cuento como experiencia a mí también me pasa ok bueno tengo a ver cómo tengo que cargar ok hola chicas cuántas horas es necesaria dejar al sol bueno eso ya lo repetimos de todas maneras cualquier duda pregunta que tengan les pueden escribir a ellas amablemente les van a contestar de verdad claro que sí lo hacen con muchísimo amor a mí me consta lindo gracias y bueno chicas no sé si hay algo más que tengamos que agregar que poner en la charla para así este contribuir a esto tener conciencia de nuestra agua de nuestro cuerpo qué qué alimento le damos qué 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 escuchamos qué vibración tenemos y sumarle por supuesto esto esto del agua pero principal en qué frecuencia en qué frecuencia estamos exacto este también bueno tomarnos aunque sea un momento al día para conectar con el agua con el agua de la ducha con el agua que tomamos sentirla realmente conectar y ser capaces de admirar bueno los que tienen la posibilidad de tener el agua viva como el mar cerca y eso una cascada bueno eso es maravilloso y si no al menos escuchar una cascada de agua en Spotify tenemos todo bye